En Lidia Punto Com En Lidia Punto Com Estamos en el momento con Roberto Reboredo Castro tocando el tema del milagro brasileño en la coyuntura electoral reciente se ha hecho mucha alusión al tema de la incidencia de Chávez en la gestión de Ollanta la incidencia del modelo brasileño y con él, Roberto Reboredo Castro estamos analizando de qué se trata este famoso modelo brasileño nos contaba de la situación del empresariado brasileño respecto a la propuesta del partido del trabajo Dilma Roussel en esta nueva gestión en Brasil y cuéntenos si tenemos ya ese punto de vista del empresariado brasileño cómo está de alguna manera incidiendo el plan económico de Dilma Roussel en superar o atenderle las necesidades básicas de la población por lo menos salud, educación, gestión pública ¿cómo ve ese tema en Brasil? bueno, como digo, el programa que es el mismo que tiene Lula que está siguiendo Dilma está preocupándose bastante por estos temas la parte de salud, educación inclusive puestos de trabajo hay una gran, se ha incrementado mucho, mucho puestos de trabajo gracias a la apertura de nuevas empresas nuevas instituciones que abren sus puertas y permiten la llegada de más jóvenes trabajadores el problema es que estas grandes empresas también piden personas capacitadas al respecto entonces esa era una problemática que existía hasta hace poco porque no había personas capacitadas para ciertos trabajos entonces estaban viendo inclusive las formas de traer personal capacitado al exterior viendo esa problemática el gobierno en estos momentos está preparando los jóvenes en algunas para desarrollar la labor específica que requiere cada puesto de trabajo inclusive los mismos profesionales también que muchas veces habían estudiado en el extranjero les estaban impidiendo por la cuestión de la revalidación de sus diplomas y sus certificados ahora les están dando más facilidad para que ellos puedan nuevamente adherirse a los puestos de trabajo por la parte la salud la salud es gratuita para todos es cuestión solamente de cadastrarse de inscribirse los puestos de salud atienden a todas las personas sean brasileros o sean extranjeros les dan los medicamentos básicos pero de todas maneras falta implementar más puestos de salud en los lugares más alejados porque se ve por ejemplo en parte de la frontera que están solicitando están trabajando a veces médicos que son de la misma frontera pero del otro país por la falta de médicos en esos lugares entonces la parte de salud en estos momentos vemos que se está implementando mejor porque están haciendo evaluaciones de los lugares que son más vulnerables por las enfermedades que existen allá como el dengue el dengue principalmente porque es el clima tropical que existe mucha lluvia mucho sol y están ocupándose de esos lugares en especial para comenzar a implementar más centros de salud y lo que sí tienen que aumentar más y se han dado cuenta es la parte educativa en ese aspecto la parte educativa ¿cuáles son los principales lineamientos de la política educativa ahí en Brasil? ¿el servicio de educación básica es gratuito? sí el servicio de educación básica es gratuito pero la sociedad lo considera un poco deficiente y indudablemente los ingresos a las universidades las consiguen mayormente aquellas personas que vienen de las instituciones particulares los jóvenes que salen de los colegios estatales tienen muy pocas posibilidades de ingresar a las universidades porque el nivel educativo parece que es un poco deficiente ¿no? la universidad superior la universidad tiene ¿en qué proporción está el rango de universidades nacionales y universidades privadas? bueno universidades 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 nacionales existen por ejemplo en Río Grande del Sur tenemos unas dos, tres como cinco universidades nacionales que parece poca pero no son universidades inmensas ¿no? la universidad federal de Río Grande del Sur es inmensa por ejemplo ahí ¿no? la universidad de Sao Paulo la universidad son universidades inmensas que pueden agregar miles de miles de alumnos ¿no? universidades nacionales sí, universidades particulares mayormente figuran pues la universidad católica que es la universidad fuerte pero son carísimas un estudio ahí en Brasil en una universidad particular es súper caro realmente ¿no? la universidad luterana de Brasil la universidad este universidad católica universidad luterana y hay otras universidades pues ¿no? que son mayormente de dominio jesuita son carísimas realmente entonces un joven para poder estudiar en una universidad si no luego ingresar a una universidad del estado va a ser bien difícil que tenga el ingreso en una universidad particular me refiero a un joven común y corriente de una familia que gana pues un sueldo mínimo ¿no? que está cerca de 600 reales que debería equivaler aquí más o menos a parecido a lo que gana un sueldo mínimo acá en Perú de acuerdo al estándar de vida de cada uno ¿no? y cuéntenos ¿cuál ha sido la política del partido del trabajo tanto en la gestión de Lula como ahora con Dilma Rosel en torno a los inmigrantes? hay bastante apertura hay bastante apertura inclusive hace unos años existió una amnistía para aquellos que que llegaron a a Brasil y no arreglaron bien sus documentos porque la mayoría de la mayor parte de migrantes se encuentran en la parte de Sao Paulo ¿no? que es una metrópoli pues inmensa ¿no? ahí Sao Paulo es una ciudad tan grande y y con muchos centros de trabajo y hay una gran cantidad de migrantes especialmente latinos que van a trabajar en busca de mejores económicas y se llegó a encontrar inclusive una especie de de explotación que ellos quisiera llamaban una especie de como esclavos así que trabajaban y la mayoría eran bolivianos ¿no? la mayoría de bolivianos que iban a trabajar en lugares este de tejidos y otros servicios entonces como venían de manera clandestina no no les pagaban todos los servicios porque indudablemente allá cuando uno está en regla el ministerio de trabajo no permite que que sufra algunas alteraciones económicas en sus pagos ¿no? porque les dan pues el el dinero completo inclusive les dan aparte su bolsa de alimentación aparte los pasajes aparte de un pequeño seguro una parte del seguro médico ¿no? todas esas cosas cuando están en regla y cuando no tienen nada de eso en estos casos estos grandes inmigrantes bolivianos estas grandes familias que llegaban a trabajar solamente ganaban lo que les daban y tenían que estar cerrados escondidos en el caso de Perú entiendo que por una cuestión de convenios bilaterales de gobierno ya no requieren visa ¿verdad? no, no, no no requieren visa para la parte turística o sea tienen tres meses inclusive no precisan del pasaporte ¿no? el gobierno brasileño tiene una gran confraternidad con el gobierno de Perú y indudablemente la mayoría de peruanos pueden ir y estar ahí pero para trabajar sí, para trabajar tienen que tener la visa de trabajo o la visa de estudio o la visa correspondiente de acuerdo a la actividad que van a desempeñar en el país ¿no? para que puedan tener los beneficios que les corresponde ¿no? en lo que van a hacer en el caso de los peruanos usted que reside un buen tiempo en Brasil ¿nos podría decir dónde hay mayor concentración de peruanos en Brasil? indudablemente como te digo en Sao Paulo ahí en Sao Paulo en Rio de Janeiro en la parte de Brasil mayormente las comunidades de peruanos que existen allá como les volvía como recuento ¿no? siempre se mencionaba muchas personas es diferente a la forma como llegan los peruanos a otros países en busca de trabajo para mejorar económicamente su estatus en Brasil muchas veces no la gran mayoría podríamos decir así de jóvenes peruanos que llegan allá llegan por los intercambios culturales llegan en plan de estudios ¿no? llegan gracias a una beca algunas bolsas de estudios y se van a estudiar a las universidades entonces ellos con el tiempo se enamoran se casan con brasileras o si son peruanas se casan con brasileros y forman sus respectivas familias y ciudadanos y se quedan ahí entonces tenemos que hay por ejemplo en Porto Alegre el cónsul de Porto Alegre me conversando alguna vez me dijo que se sentía muy feliz y muy satisfecho ¿no? muy orgulloso de la comunidad peruana porque solamente sentía satisfacciones de parte de ellos porque la mayoría de esta comunidad son familias ¿no? familias y el padre o la madre eran peruanos pero casi todos médicos ingenieros economistas abogados y diferentes profesiones porque ellos habían llegado ahí a estudiar y se habían quedado formando sus familias entonces cuando hay una reunión de la comunidad peruana indudablemente tenemos hijo brasileño esposa brasileña o esposo brasileño y el jefe de la familia mayormente un peruano o una peruana y quedan pues un concepto diferente de nosotros ¿no? ante que no hay muchas veces en otros países usted señor Roberto Reboreo con toda la experiencia profesional en el campo periodístico como director de la agencia de prensa impresor para silencio podría tal cual afirma ratificarnos el tema de que los peruanos en el exterior por lo menos en Brasil forman una comunidad como tal he tenido oportunidades de dar cobertura a eventos internacionales y por ejemplo uno va a Los Ángeles y dice ¿dónde queda la comunidad vietnamita y le demuestran pues casi todo un territorio que parece un estado hay colegios hay iglesias hay centros culturales hay hasta universidades es el mismo caso a nivel internacional de la comunidad china la comunidad japonesa donde hay un conglomerado cultural industrial y profesional ¿esa es el tema esa es la situación de los peruanos en Brasil una comunidad propiamente? no, no, no yo me refiero a comunidad en cuanto a la ¿difiere por ejemplo de la comunidad japonesa en Brasil? que si es una comunidad ellos sí indudablemente porque debemos reconocer que Japón que Brasil es el país el primer el país que tiene más emigrantes japoneses lo sigue Perú pero primero es Brasil tal vez el caso que en Sao Paulo pues hay grandes comunidades de barrios chinos y grandes comunidades japonesas y son comunidades pero en Perú no, en Perú me refiero a la comunidad por ejemplo los peruanos que existen se reúnen cada fin de semana en algunas actividades culturales algunas actividades sociales pero no son reencuentros digamos peguaníticos no propiamente una comunidad ¿no? no, no, no no son propiamente una comunidad es que en la parte por ejemplo de Porto Alegre tenemos que el cónsul es cónsul honorario no es un cónsul rentado rentado peruano que llega allá con la valija diplomática entonces podríamos exigirle una serie de cosas por ejemplo la parte cultural la parte social que se difunda más y todas estas cosas ¿no? el cónsul que tenemos en Porto Alegre es el cónsul honorario es un brasilero por supuesto una bellísima persona una persona que hace todo lo posible para de acuerdo a los recursos que él pueda aportar ¿no? pero entonces no tenemos una 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 forma de difundir más lo nuestro porque en Porto Alegre vemos que se puede difundir más lo nuestro ¿no? llevar espectáculos culturales difundir más el Perú presentar una serie de actividades este que que sería bueno presentarlas allá ¿no? pero no no hay eso son los mismos peruanos que de alguna manera se reúnen y y forman esas especies de pequeñas comunidades ¿no? y dentro de los peruanos por lo menos en la parte de Porto Alegre ¿hay alguno que haya incursionado en la vida política que forme parte del gabinete que haya tenido alguna trascendencia injerencia en el gobierno de Lula y actualmente en el gobierno de Dilma Rousseff? no, no, no no hay directamente nadie que haya participado directamente no, no hay ninguno que haya participado directamente ellos mayormente son como digo profesionales en diferentes áreas que se desarrollan en esas en las áreas específicas ¿alguno que se acuerde y que destaque en su especialidad? bueno ahora tenemos una chica Elvira Elvira es una amiga inclusive no me acuerdo bien su apellido ella es de Huancayo es una doctora yo recién me enteré que es una doctora trabaja en la Universidad Federal de Río Grande del Sur ella inclusive trabaja con células tronco allá es una persona muy bien vista en la comunidad médica y es este creo que es algo así voy a involucrarme un poco más porque recién me enteré hace poco y le consulté y me dijo sí y la persona me dijeron que ella trabajaba con células tronco y estaba haciendo ese tipo de experimentos en Brasil aparte también hay en la casa hay un hospital muy grande allá del estado la Santa Casa ahí hay como dos médicos que son cardiólogos muy reconocidos aparte de otros que tienen inclusive una clínica oftalmológica y así personas que verdaderamente cuando les hablan no son peruanos sí son peruanos que tienen una calidad profesional y una buena calidad como personas también que dejan orgulloso a las personas a nivel de medios de comunicación aparte de su agencia impresor barciliense ¿hay algún espacio de radio alguna publicación impresa otros medios por el cual trascienda algún tema de peruanidad? no en la parte de al menos de Río Grande del Sur no y en otros lugares tampoco hay muy poco yo inclusive acá esta agencia de noticias que estoy dirigiendo hace hace unos meses que fui nombrado son brasileros ¿no? los periodistas y los que forman parte de esta empresa pero la particularidad que tiene la agencia de noticias impresor brasileño es que llega a los a América Latina ya en español es una especie de CNN no del inglés al español sino del portugués al español las noticias son brasileras trae también algunas noticias trascendentes de Sudamérica pero mayormente son brasileras políticas económicas culturales sociales deportivas y traducidas ya directamente al español para América Latina ¿no? y a través de ella estamos tratando pues también de difundir algunos aspectos trascendentes de América Latina ¿no? como por decir podríamos decir podemos difundir un poco más el aniversario de Machu Picchu ¿no? y así la cuestión de las Islas Galápagos siempre le damos una cierta cobertura pero un medio de comunicación directo de Perú no lo hay no lo hay correcto estamos con Roberto Reboreo Castro director de la agencia de prensa impresor brasileño que nos visita para darnos el contexto del milagro brasileño la incidencia de Brasil en Sudamérica y las repercusiones que haya podido tener en la coyuntura electoral Pausa y volvemos en línea punto com en línea punto com un interés punto com la intentura caras y la 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 y la pas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.